... Izquierda Unidad de Guadalajara ha querido hacer públicos en tono de denuncia los hechos ocurridos el pasado jueves 31 de mayo, día en el que la capital alcarreña, concretamente el Palacio del Infantado, acogía la celebración del Día de Castilla-La Mancha. Señalan que cuando varios de sus integrantes llegaron al lugar, comprobaron la existencia de un dispositivo policial sin precedentes, en su opinión totalmente innecesario y desproporcionado. Concretamente, el coordinador provincial de Izquierda Unida y también concejal en el Ayuntamiento de Guadalajara, José Luis Maximiliano, señala además que la mayoría de los agentes que formaban parte de este despliegue incumplían la instrucción número 13 barra 2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad relativa al uso de identificación personal en la uniformidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al no ir debidamente identificados. Maximiliano explica que ante esta circunstancia y al enterarse de los empujones y golpes propinados a algunos manifestantes, consiguieron hablarnos sin dificultades con el jefe del operativo, advirtiéndole tanto del incumplimiento de identificación como del que desde Izquierda Unida consideran exceso de celo de los agentes en la zona que provocó incidentes con los ciudadanos. Superior, que explican, les ofreció a su entender débiles explicaciones y poco creíbles. Añaden que la actitud policial les pareció de provocación continuada, ampliando en varias ocasiones el perímetro de seguridad de manera arbitraria y echando de malas maneras a las personas que allí se encontraban, intentando incluso, según relatan, desalojar a tres personas de avanzada edad que estaban tranquilamente en un banco a la sombra en la avenida del Ejército y a más de 100 metros del Palacio. Por todo esto, Izquierda Unida de Guadalajara ha presentado en la subdelegación del Gobierno un escrito de denuncia dirigido a su responsable, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, poniendo en su conocimiento los hechos acaecidos el pasado 31 de mayo, documento en el que también solicitan que se investigue y esclarezcan dichos hechos y se depuren las responsabilidades pertinentes por el incumplimiento de los agentes del operativo policial del deber de ir perfectamente identificados.